El presidente Barack Obama opinó que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol o el tabaco en cuanto a su impacto en el consumidor. Durante una entrevista con la revista The New Yorker, el mandatario admitió que fumó marihuana cuando era un menor de edad y la consideró un mal hábito y un vicio. Agregó que él no alienta que la gente consuma la marihuana porque es una mala idea, una pérdida de tiempo y no resulta saludable.